Bienvenidos nuevamente a su canal de las aves de Colombia. En esta oportunidad vamos a conocer un ave de gran tamaño pero muy elegante. Pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal y si les gusta el video me den un like como apoyo a la labor realizada. Esta ave es la garza cuca, de nombre científico Ardea cocoy, también llamada garzón azul o garza mora. Es la garza más grande y esbelta de todas las garzas en Colombia. Se caracteriza por su tamaño, entre 102 y 130 centímetros de altura. Tiene una coronilla negra, pico grande, puntiagudo y amarillo, cuello con estrías azul oscuro, muslos, pecho alto y cuello blancos, espalda y cola azul grisáceo. Tiene un parche negruzco en los hombros y sus ojos tienen unas tonalidades amarillas. La garza cuca se encuentra desde Panamá hasta Chile y Argentina. En Colombia se encuentra en todo el país hasta los 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Su hábitat son las áreas húmedas como manglares, estuarios, lagos, ciénagas, lagunas, ríos y pantanos. Se alimenta de peces, ranas e insectos acuáticos. Cuando visita lugares secos se puede alimentarse de ratones. Construye su nido en árboles secos con palos y ramas pequeñas, los cuales cubre con hierbas y pone de 2 a 4 huevos, color verde azuloso. Y el periodo de incubación dura de 24 a 26 días. Bueno, muy bien, esta es la garza cuca. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero que se suscriban al canal y nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias. 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 Gracias.